Boom ¿Qué pasó? Encomienda, el desastre Se viene El fin del juego ¿Qué es esto? Ok Me dieron un Me dieron un No tenía Max Revivir Según me devolvieron el Max Revivir Ah, sí, aquí está Vale, vale, vale Me lo voy a dejar ahí porque me va a aflojar ese carro ¿Qué está pasando? Este cielo es como cuando El equipo de Galaxen Invocó a Bueno, invocará A Dialga O Palkia En la columna lanza ¿Está ocurriendo de nuevo? El dios Pokémon está emergiendo Una extra energía ha empezado a emanar Perdón De la fisura espacio-temporal Y el cielo Se ha teñido de rojo Traigo un mensaje El general quiere veros en su despacho De inmediato De inmediato es de inmediato Ok Quiero ir por un sorba primero El cielo se ha vuelto ciertamente siniestro ¿No se ha convocado para hablar de lo que sigue Tras haber calmado a los Pokémon señoriales? Antes de eso Hay algo que quiero comprobar Recapitulemos Cuando este muchacho apareció del cielo Esa misma noche cayó también un extraño rayo Que provocó una ira nunca vista en Cleavor Y los demás señores Lo más natural es pensar que estos dos hechos Guardan relación, ¿verdad? ¿Quién eres y a qué has venido aquí? ¿Soy su compa? ¿Soy yo su compa? ¿Les ayudé? ¿Con los cinco señores? Cierto es que he realizado la desencomida Sin rechistar Pero tu procedencia sigue siendo un misterio Vengo del futuro ¿Esperas que creamos que no existe relación Entre tu paso por la fisura espacio-temporal Y la furia de los señores? También un poco todavía para que te lo preguntes, ¿no? Claro, ya que te aprovechaste de mí Ahora sí, ya no te sirvo Y a la basura, ¿no? ¿O que no has hecho calma? ¿O que no los has calmado Simplemente para ganarte nuestra confianza? Bueno Bueno, eso es un poco incierto ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué tienes planeado hacer con...? No sé ¿Ir por un zorúa? A la cosa esta de hielo No sé cómo se llama, sinceramente Eso me olvidó Bueno, ciertamente yo también Disconfiaría un poco, ¿eh? Pero yo no fui el único También llegó el otro señor El otro señor El de antes El que no sirve para nada El amnésico ¿Por qué no tiene la culpa? Se trata de alguien que ha aparecido Por una fisura espaciotemporal Bueno ¿Por qué no nos preocupaban por eso antes? No sabemos absolutamente nada Acerca de su pasado Bueno, su pasado es Mi futuro Mi pasado es vuestro futuro Es un buen punto, ¿cierto? Todos son inocentes Hasta que se demuestre lo contrario Le daré la oportunidad de investigar Este último sucede Pero no en calidad De miembro del equipo de galaxia Sospechos Mi sesenta villa Y a quien no te mire Con reserva por haber caído del cielo No podemos asistarte como uno de nosotros Venga Llevo Llevo semanas aquí ayudándoles Expulsado del equipo Ni quien los quiera Ustedes Oye, por la depredadores No saben ni capturar Pokémon Con razón es tan como están No te permitiremos Poner pie En Villa Llúbilo ¿De acuerdo, Selena? No te confío en ti Lo entiendo, la verdad O sea, puedo entenderlo en parte Ciertamente Mi personaje es muy Es muy, como se dice Sospechoso Arresto ¿Usted me va a arrestar? No pudieron ni detener Al tipo este Del equipo diamante Y creen que pueden Contra a mí ¿Te han desterrado? Ni quien los quiera No puedo abrir el menú Está bonito este giro Pero bueno, es como de Me Como que se tardaron un poco En reaccionar Claramente yo era el más sospechoso De que O sea, justo cuando yo llegué Empezaron a ver truenitos Ojo a ese judo Que le faltan frames Ya se ha arreglado Más o menos Te ayudé con tus Pokémon Bueno, tú no sé ni quién eres Así que No te voy a defender No te voy a excusar Me entiendo que Desconfíes Me dijeron que Que morirías Probablemente estando Fuera de los muros De la Villa Júbilo Pero ¿saben qué? No los necesito Ni a ustedes Ni a nadie más Con mis Pokémon Puedo vivir solo En realidad voy a la base de hielo No sé si Quieres ir también para allá No tengo problema No, déjenlo No se involucren La autorizo ¿Qué pueden hacer? En realidad voy a la A la de hielo Voy Voy a la Voy a la Voy a la Y ya no es aquí De nuevo En la primera zona En la que llegué Qué cuidada del general Si el único que has hecho Ha sido que ha amado A los Pokémon señoriales Bueno Está siendo precavido En realidad Tampoco lo contemos mucho Aunque es que yo del cielo Dudo mucho que yo posee Tal poder como para Hacer esto Tal vez no soy yo Pero Sí que tenía algo que ver Mi llegada ¿Qué van a hacer? Alejarse Sálganse de Equipo Galaxia Son los malos En el futuro Bueno Así es Cierto, cierto Ustedes sigan con su vida Yo Me apaño solo No necesito Es posible que Adamas o Nakara Si puedan ayudarte Ha sido de gran ayuda Para sus clanes Team Perlita O Diamante No sé Puede que el clan Diamante O el clan Perla Te acojan Si se los pides Que me tengo que no Tomas como Han vuelto ya A sus poblados Y se empieza a probar Con Nambo ¿Quién es Nambo? ¿Quién es Nambo? La opinión que tienes Más de ti No es algo que te coincida Ni puedas controlar Lo bueno es que seas fiel De ti mismo Y actúes en consecuencia Parece que también Es parte de amigo Es de mi equipo En realidad Ya también Recuerdas que en la plena Del albor Te conté Que el pedrabo Que ese era mi sueño Sin ti nunca se hará En realidad Venga Ustedes Pónganse a trabajar Este Puedo ir a A la de Puedo ir a la de hielo Primero Es que deja un pendiente allá Que no dice Rayos Me traje los rufles Bueno Me traje Es que no Tampoco es que podía Tampoco es como si pudiera No traérmelo ¿No? Quiero dejar uno de estos dos ¿Cuál era el que no me servía? Es el segundo ¿No? El bueno Este tiene No, este es el bueno Modesto Ok Vale, vale Tú a tu casa Me faltó su oruga Quería ir por él ahora Pero ya no me van a dejar Así que por algo Por el momento Vamos a poner al Ucario Por mientras Ya cuando consiga su oruga Bueno, ¿saben qué? Mejor no Mejor no Cuando consiga su oruga Podré tenerlo ya en el equipo Si quieren que haga que Ir a hablar con Nambo Ah, Nambo es el del Clivor Vale, vamos para allá Antes de ir para allá Vamos por esta Yo sigo ayudando a la gente Que necesita ayuda No como algunos Del equipo de galaxia Que claramente son mala onda Ah, ya está Perfecto Y Me voy a volar Para acá Que es más rápido Para que te No puedes pasar tu lugar Cuando te tienen Puntos ¿Con qué botón me bajaba? Así le dio Voy a poner Dale de experiencia A Avaluke Que es el que menos Expensa tiene Del equipo Todavía sigo En la mira ¿Con qué botón saldaba? Ay, venga Tampoco es para tanto Me imagino que esos objetos De recuperación Por así decirlo Misiones de recuperar Objetos perdidos Van O sea, se van cambiando ¿No? No siempre están activas O sea, no es como si yo Como yo tengo Al tal Nambo ¿Ya encontré el objeto? Ah, no me he dado ni cuenta Queda uno Ay, quedan varios ¿Saben qué? Déjalo ¿Sabes qué? Tengo dudas por ejemplo De si Si en mi partida Están esos objetos Significa que nadie más Los puede recuperar Solo yo O sea, además Los recuperas Los pierdo yo O sea, yo ya no los puedo Recuperar Porque si es así Igual no me conviene O sea, no es que no me convenga Pero igual es mejor Intentar ayudarlo siempre ¿No? Oye, ¿el agua es verde? ¿Por qué el agua es verde? Vamos a full Imagino que me van a hacer Yendo a todos los Los compas que he ayudado Para que reclute gente Y luego me oponga Al equipo galaxia Como digo, en parte Como digo, en parte puedo entender El pensamiento de Sorbus Porque ciertamente Soy sospechoso Y pues supongo que Vela más por la gente Que está viviendo ahí Con él Que de mí Que, pues bueno En parte creo que He demostrado que Yo podría Sobrevivir fácilmente Aquí Fuera de la De la Villa Júbilo No necesito la Villa Júbilo Tal cual Se puede saber Que se ha hecho ahora Nada Vamos a correr de ahí Podría caer sobre cualquier Porque voy a hacer No enfurecer Yo me encargo de eso El clamper no se le da Otra cosa Si es que lo sabía Bueno Ciertamente nunca te cae Bien, verdad Necesito tu ayuda La cara está de mi padre También ¿Qué tal si me das Un pase A la zona de hielo? Lina ¿Quién es Lina? Del puente erosionado De donde Que es el lugar especial Para ahí Aquí es el puente erosionado O me vuelvo a mi mundo Y que ya Ustedes se encarguen De sus problemas ¿No? Si no quieren que les ayude Pues no los ayude Y puede ser problema Vale Entiendo que esto ya es Ya es un pasillo ¿No? Puedes hacer tus cosas Pero en realidad No puedes hacer tus cosas Tienes que hacer Lo que el juego Quiere que hagas Que es ir de un punto A A punto B Hostia Tengo todo esto Sin explorar Es una lástima Que no me interesa Mira está el lago Que falta Ahorita sinceramente No estoy para Para perder el tiempo Así que vamos Directamente al objetivo Ya cuando me dejen ir A la zona de hielo Me lo pienso Un poquito más Ya para poder conseguir Al sorbo que me falta Y tener el equipo completo Eso sí Si ya estoy en el Endgame Quizás es un poco tarde Ya para conseguir al sorbo ¿Qué nivel de bolsanas Ahorro al 40 y tantos? Creo 52 quizás Sé que te ha dado Un tanto en evolucionar Si no mal recuerdo Es el puente de evolucionar Jamás había estado aquí Creo ¿Esta quién es? Ah ya Es la del Es la del bisonte ¿No? O sea la del Del reno Que es la lina cola Con todo lo que está Con tensión No me creía que la gente Pilla la compostura ¿Sabes qué está pasando? Ojalá lo supiera Bueno en la ciudad O sea Está a punto de invocar A 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 que me gustó el lugar todo me pegan cosas y no sean para absolutamente nada me daban pura basura esto mejor sin ellos me crean que tampoco puede presionar desayunadamente y si vamos un nuevo un nuevo clan que sabe que el clan platino mente para mí para mí para mi grupo lina te invito a ser un general de plan platino del clan platino qué te parece estás de acuerdo en que arriesgar una mezcla con el equipo galaxia no se mencionen nadie equipo gracias son malos ya te lo digo yo lo vi en el futuro a pesar de que soy elegido por el gran huir de no puedo hacer nada pero no te preocupes con el tipo todo pasa las veces y las fusivas también se curan no esperes es el dueño de tu propio destino todo va a decir frases conmovedoras pero no van a ayudar bueno qué tal si ahora vamos a la zona de hielo yo creo que ahí puede ayudarme la chica está la que ve el futuro la que vuela no sé cómo se llama sí ay pero si es un ching antes me atacaba pero ahora por conveniencia del guión ya no para aumentar aún más las especias que hay sobre mí imaginemos que lo acaricio hay los pokemon pero si es sintió que siempre se buscan sus escenas a tu alrededor es que soy el prota de la historia entonces es normal yo soy el que mueve los hilos de todo esto qué tal sintió cómo te va espero que mejor que a mí andaba buscando te quedes y de mí si perdieron a uno de mis mejores clientes no te he comprado nunca nada ya estoy al tanto de la situación un vuelvo cada vez siempre está la última en lo que noticias se refiere ya no te ofrece que ya no te ofrece cobijo ni apoyo ninguno de los clanes y ni quiere decir tiene el equipo galaxia nunca confía en ellos pero no sé preocuparte existen recorrer en soy en jizui en los que ninguno de ellos ha puesto que aún el monte corona la zona de hielo me vendrá muy bien a ir a la zona de hielo ahora este lugar ha visto que es mejores prometemos que no tiene muchas opciones es la perlita la villa júbilo 2 casa de metis mesa de trabajo una mini acaso es venir de nuevo a hacer perder el tiempo hay cosas que no cambian aunque los mismos cielos se tiñan de sangre un placer la de nuevo señora metis me tengo que en esta ocasión no he venido a preguntarle acerca de los mitos y las líneas de la región de jesús esta quién es buenos días el chico del momento es el quien ha llevado a cabo la noble tarta tarea perdón de apaciguar a los señores enfurecidos ese mero vengo del futuro qué tal cómo se llamaba la chica de esta princesas princesas de re cero no pencheras brujas brujas del pecado wikia re cero creo que es esta si es esta qué tal equita cómo te va tiempo sin verte pero realmente llega la hora que cumpla con mi destino su destino si no estamos con presteza y cerramos esa gran brecha que a través del cielo correremos el riesgo de que se rompa el equilibrio entre el tiempo y el espacio diamante y perro para que hay vergas y precisamente en ti viajero del tiempo en quien recae el cometido de impedir que se da pero puedo volver a mi casa o no como en separación sea mejor que tenemos en mi humilde morada tenemos mucho de que hablar una tienda de campaña no 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 está bien está bien yo no juzgo e игрó la ¿El del clan diamante? ¿El del clan perla? No, el del clan platino. Uno de antaño al confín de la eternidad, el otro a los cuatro vientos sin hallar final. El plano de nuestra realidad que se extiende desde el presente hasta el futuro es lo que conocemos como tiempo. Esta misma realidad existe en un plano que se expande en toda dirección imaginable, aquello que denominamos el espacio. ¿Comprendes ya su significado? Unidos, el tiempo y el espacio conforman el universo. Ya bueno, yo también estudié física, señora. ¿Acaso tiene sentido proclamar que uno es más importante que el otro? No. Es un argumento en débil que ambos clanes emplean de forma errónea. Son inseparables. Esta explicación nunca harán saco roto con alguien como tú, que viene del futuro. Escucha con atención, viajero del espacio y el tiempo. Pues te voy a explicar en qué consiste tu comentario. Te voy a explicar la historia del juego hasta ahora, porque creo que nos fuimos por las ramas. En la región de Hisui existen tres lagos de vital importancia, ya los conoces. El valor de Hisui no es que, en cada uno de ellos habita un Pokémon que encarna un espacio, un aspecto del espíritu. Díjate de cada uno de esos lagos y supera los retos que en ellos encontrarás. Con los objetos que obtengas, vea las ruinas de la niebla, donde vas a hacerle, habrás de hacerte con la cadena roja. La cual quizá te permita volver a unir el mundo. La cadena roja no sirve para eso, pero bueno, está bien. ¿Volver a unir el mundo? No vamos a dirigir nuestros juegos a cerrar la fisura. ¿Tú qué es este chavo? Te voy a meter a transmitir lo que nos encuentra la leyenda desde antaño. ¿Cuándo hay de verdad? ¿Qué es el cabello de los ancestros? 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 Es la ropa de Cintia, ¿no? Ahora que tienes lo que tienes como metido, ¿es esa la responsabilidad? Bueno, supongo que no me queda otra, ¿no? Consíle lo hecho. Ya hay un lado aquí a la vuelta. Necesito saber qué ha de hacerse y disponerse a ello. ¡Ay, espérate! Arceus me llama. Un momento, un momento. ¿Qué onda? Dice Arceus que vaya a los lagos. ¿Y si quiero descansar? Y filtrarte en un campamento va a ser desapercibido. Bueno, también. Aquí ya está haciendo todo muy de la mano, ¿eh? Como que el punto importante del juego es la mitad. Ya luego, al principio y al final no te dejan hacer mucho. Vaya, aquí es un Abra. Es el Abra de Selena, ¿no? ¿Me traes algo? No va a ver ninguna carta, pero bueno. Estimado Yen, por el presente te hago saber que puedes usar la habilidad de mi Pokémon para acceder a los radiles de la villa. Asimismo, me ha saludado de que se te permita ampliar los campamentos bases sin impedimentos ni obstáculos. Confío en que un miembro de la División de Investigación tan capaz como tú pueda resolver esta situación en la que nos encontramos. Atentamente, Selena, Capitana de la División de Investigación. No te lo puedo contar. Tendría que matarte si te lo digo. Que le vale, dice. Bla, 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 bla. No tenéis otra ayuda, Boris. Tampoco de ustedes, pero gracias por venir. Lo que no nos perdonarían sería que te ayudáramos públicamente. ¿Y qué tal si se salen del Equipo Galaxia y se unen a mí? Al Clan Platino. Donde el tiempo y el espacio convergen para llegar a una nueva dimensión. Si de alguna manera nos pusiésemos a Sorbus y se acabamos su posición, nuestra relación se iría al carete. ¿Equipo Galaxia qué? Vaya peleadores. Dicen ser investigadores y si no pueden atrapar a un Pokémon. Ojo, momento de elegir Clan. Solo tardamos 52 horas para llegar a este punto. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo te llamas? ¿Volus? En fin. Bueno, me estás repitiendo lo mismo que repetiste, ¿no? Porque no se ocurrió poner otro. ¿Saben qué? No necesito, chicos. Puedo ir solo. A Balook, ve. No se ocupa de a Balook, ¿saben? Vamos, a Balook. Entiendo. Momento de elección Sinceramente Yo soy más de De letras Yo soy más del clan ¿Dónde es el baúl? ¿No hay baúl aquí? Yo soy más del clan Del clan diamante Lo mío siempre fue el tiempo Es mi elemento El tiempo Sin embargo, me cae mal el tipo este El tipo este No sé cómo se llama sinceramente Yo estoy relativamente dispuesto 51 superpociones ¿What? ¿En qué momento? Estoy relativamente dispuesto A que si es por No estar con él, me voy al team Perla Aparte por otro lado, como ya hemos dicho antes Uy, no debí No debí comprar esas Como ya hemos dicho antes Yo en realidad Soy más del Soy más del Del equipo Perla ¿Se juntan? Sí, ok No es que ya saberlo Estos son un poco muñecos, ¿no? Sí Yo soy más del equipo Perla Porque yo compré Pokémon Perla Así que supongo que Por esa razón Y no por ninguna otra Voy a elegir a Nácara Fui yo que consiguió los ingredientes Para crear las que más feas Con las que pasivo hasta Climbor Díjeme que lo piense ¿Y tú qué dices? Vas a elegir a mí, ¿verdad? No creo que te tenga que recordar Quien te dio la flauta celestial, ¿no? Es un buen punto No fue tú en realidad Pero bueno Creo que fue tu clan Así que bueno Yo soy más del equipo Diamante Y también creo que El equipo Diamante Me ha ayudado más Que el equipo Perla En el equipo Perla Prácticamente todos me odian De una forma u otra Y el equipo Diamante Siempre ha estado ahí Para apoyarme Pero Me cae mal el tipo este El tipo del Del Electrod Solamente por él Porque no quiero Congenar con él Me voy con el equipo Perla Perlita Te elijo a ti Sua decisión Te aseguro que no te arrepentirás Espero que Nada más diga algo Como de Bueno, pues ánimos La otra persona Veo que alguien confía en mi palabra Para la labor Confía en mí Para la labor más complicada No se preocupen No le quitaré el ojo encima A Sorbus Claro, claro Lo que lo vigiles Que nunca se acerca a mí Te da un teléfono Pero todavía no existen aquí Así que bueno Mándame un WhatsApp Órale a Arceus Para que me manden un WhatsApp Mi plan es volar Nadar Ir a la cuevita Agarrarme a golpes Al Al Del trío Y al siguiente O sea que está aquí la vuelta ¿No? En general Nos viene en compañía Entonces voy a estar aquí Me gusta como es Me elegiste a mí Pero no vas a ver ¿No? Hasta que llegues al punto El clan diamante Y el clan perla Juntos una vez más O bueno Que sea por primera vez Sí, sí, sí Supongo que da igual El orden ¿No? Que lo hagamos Como en el juego original ¿Ahora te quieres dirigir? ¿Ahora te quieres dirigir? ¿Ahora te quieres dirigir? ¿Ahora te quieres dirigir? ¿Ahora te quieres dirigir?